empezar a trabajar. Porque resulta que ese es el primer, dentro de los pasos de la investigación, entre los 10 pasos, ese es el primer paso, es concebir la idea de investigación. Ahorita vamos a profundizar un poquito en eso, pero ese es el primer paso. El primer paso dentro de la investigación, que es el que vamos a abordar nosotros de aquí en adelante, es concebir la idea de investigación. Después de que hemos conseguido una investigación, entonces nosotros planteamos el problema de investigación. Por ejemplo, yo tengo comunidad de investigación que es bueno hacer un método diagnóstico para cáncer de cervix que no sea invasivo, que no haya que tomar la psicología. ¿Qué bueno sería un método de esa naturaleza? Esta es la idea, un método diagnóstico que no sea invasivo, que sea un método de sangre, por ejemplo. Esa es una idea de investigación. Por ahora, mire, que simplemente se me ocurre eso. Luego plantear el problema de investigación, el problema de investigación, entonces en ese paso dos tenemos que establecer los objetivos de la investigación. Entonces, los objetivos, yo digo, bueno, tengo esa idea de investigación, de ese método diagnóstico no invasivo. O bueno, que sigue siendo invasivo, que va a tomar la muestra de sangre. Bueno, digamos que entonces que era un método serológico, no un método tradicional, pero que lo que hay que investigar, pues sería desarrollar un método diagnóstico para cáncer de cervix a partir de la sangre de las mujeres. Esa sería la pregunta de investigación, entonces mi pregunta de investigación es ¿será posible determinar la presencia de algún antígeno humoral asociado con el cáncer de cervix en la sangre de las mujeres? Esa sería mi pregunta de investigación. Luego, ¿hay que justificar la investigación y determinación de viabilidad antes de ir a la justificación? Ah, pues esto sí se cae por propio peso, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, yo pueda hacer una prueba de sangre, bueno, o incluso que fuera una sangre, una prueba de orina, incluso que fuera una prueba de sangre, vamos a cambiar, pues mi idea de investigación la acabo de cambiar, no es el sangre, sino en orina. Imagínense, voy a decir, una idea de investigación, que le ocurren a uno, entonces digo, bueno, una prueba en orina. Entonces, el objetivo mío sería desarrollar una prueba diagnóstica para cáncer de cervix en orina de mujeres, de mujeres en general. El desarrollo de la pregunta de investigación sería que es posible detectar antígenos tumorales asociados a la presencia de cáncer de cervix en la orina de las mujeres. Y a justificar la investigación, pues, imagínense, que sí, el cáncer de cervix sigue siendo una patología muy prevalente, sobre todo pues en las mujeres mayores de 20 años, en este momento, que tienen múltiples compañeros sexuales, que no usan condón, no usan protección por el medio físico, las mujeres en multíparas además, y pues que, pues afortunadamente las mujeres acudan al diagnóstico porque los métodos, los consideran métodos muy invasivos, y pues que atentan contra su privacidad. Entonces, eso es necesario, el desarrollo de métodos más amigables con las mujeres y que sean fácilmente escalables a la población en general. Entonces, esa es mi justificación. Uno cuando justifica, ¿qué hace? Saca el paisa que lleva adentro, muchachos, sí, saca el paisa, vende la loca embarazada. Es decir, hay que ver su idea, pues, defenderla y en términos también un poco exagerados, ¿no? Es decir, uno tiene que explicar por qué el futuro de la humanidad corre riesgo si no se implementa esa idea de investigación o este proyecto, o esta propuesta de investigación no se implementa las justificaciones. Eso no, valerse de argumentos para convencer a las personas de la importancia de esa investigación. ¿Por qué las personas? Porque resulta que en la investigación nosotros siempre necesitamos la aprobación de varias instancias, como ya vimos, los comités de bioética, los comités de investigación, los comités curriculares, los consejos de participación, el comité centrado de investigaciones, un financiador externo como el Ministerio de Ciencia o el Banco de la República o cualquier otro. Entonces, por eso necesitamos justificar, convencer a ese financiado de la Nación de Manazó por qué es importante realizar este proyecto o esta propuesta de investigación. Y luego la viabilidad. Entonces, nos toca decir, pues, que ese proyecto o esa idea se puede desarrollar gracias a la experiencia que tiene el grupo de investigadores en la temática de que se cuenta con equipos de laboratorio que nos permiten determinar la presencia de antígenos y que, pues, además, la toma de muestra de orina es una toma fácil y, pues, se puede centricular esa orina y trabajar con el impedimento en donde pueden haber células y, pues, otros componentes antigénicos que podemos determinar mediante un método de diagnóstico neuronal o un método de diagnóstico neuronal. Todavía, como les digo, estamos en realidad, estamos planteando problemas, estamos simplificando y ese es el paso dos. Luego viene el paso tres, que es la elaboración del marco teórico. La elaboración del marco teórico, pues, es fundamental. Claro, eso es fundamental porque, imagínense, que uno tenga una idea y ya esté resuelta, ya esté resuelta esa idea, ya incluso hay métodos diagnósticos de esa naturaleza que se me ocurrieron a media hora en método de diagnóstico de antígenos tumorales de cáncer en orina, que ya esté disponible, entonces voy a reescurrir, ya, voy a descubrir que el agua moja, voy a descubrir el agua caliente, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer una revisión junto a esa literatura. Entonces, la elaboración del marco teórico va a ser, por esa revisión de literatura, detectamos la literatura, es decir, entramos y colocamos las palabras claves en los educadores, esto nos permite detectar la literatura referente a un método diagnóstico en orina de mujeres gestantes para el cáncer de células. Luego que detectamos eso, la obtenemos, tenemos esa información, la obtenemos en PDF, la descargamos, digamos, en las bases de datos de la universidad, y si ustedes en la literatura se van a tener una cuenta, ustedes se han moviado, pues ustedes pueden depositar los PDFs incluso allí, en una carpeta que tiene una biblioteca, entonces ni siquiera va a ocupar espacio en su computador, o si quieren descargarlo en su drive de Dropbox o de Google, pues lo pueden descargar y entonces ya detectan, o tienen la literatura, lo tienen así, y luego hay que consultar, hay que empezar a leerla, a leer esa literatura, y hay que hacer la extracción y recopilación de la información de interés, entonces allí vamos a encontrar los datos de la prevalencia del cáncer de cerviz, de la epidemiología del cáncer de cerviz, cuáles son los grupos más afectados, cuáles son los grupos de riesgo, las formas de transmisión, obviamente van a salir los métodos diagnósticos, vamos a ver en dónde va, y con eso entonces hacemos la construcción del mágico. Ustedes no podrían decir, doctor, pero uno debería empezar por allí, claro, de acuerdo, para mí lo primero que uno debe hacer antes de empezar la investigación, es ponerse a estudiar sobre el tema, porque en la novela esa de los Reyes, recuerden que este señor Reyes decía que hay que leer, hay que leer, eso es cierto, si usted tiene que leer, porque entre más usted, más lecturas, más artículos consulten, más ideas se le van a cubrir, más ideas se le van a cubrir, pero digamos que este es un esquema tomado del libro de Metodología Mexicana, que cada vez les voy a dar la referencia cuando llegamos al paso 10, y este autor o esta autora propone estos pasos, y pues también me parecen a mí intereses, porque es como, digamos, bien en mi vida, he llevado procesos por esta historia inatural, he concebido una idea, y de hecho esto que les he contado, lo que se me acaba con el método de Norima, es así, es decir, a uno en la investigación se le ocurren estas ideas un poco, el saber un poco loco es así, y entonces uno ya luego puede ir a buscar en literatura de la comunidad, esos pasos no son obligados, en uno, dos, tres, no son obligados, uno puede, lo importante es no prescindir de los pasos, siempre son los pasitos que les estamos dando acá, entonces con esta construcción de marco teórico, incluso con esa construcción de marco teórico, nos sale la metodología, porque vemos qué han hecho otros, cómo lo han hecho otros, qué resultados han alcanzado otros, entonces si vemos que, por ejemplo, el método diagnóstico, cuando centrifugan de pronto, vemos que se pierde sensibilidad o especificidad, o por el contrario, vemos que las personas que dieron una centrifugación a una velocidad muy, muy grande, tuvieron un panorresultivo, entonces todo eso nos va a permitir, esa elaboración en marco teórico, esa revisión y esa literatura, nos va a permitir conocer, lo que han hecho antes de nosotros, las personas que han abordado el problema, el problema de investigación, que nos está ocurriendo, entonces luego, vamos al paso cuatro, que es definir, qué tipo de investigación vamos a hacer, es una investigación exploratoria, es una exploración descriptiva, una investigación correlacional, o explicativa, y hasta que bien queremos llegar, en el caso nuestro, nosotros lo que queremos hacer, es un desarrollo método diagnóstico, es decir, es una investigación, digamos, de desarrollo, de tecnología, sobre lo que queremos hacer, no está en esa definición, desde este libro, pero digamos que cabría en este, en este tema, entonces ahí tenemos hasta dónde vamos a llegar, luego, el paso cinco, es establecer las hipótesis, la hipótesis, la hipótesis, recuerda que es una, una afirmación, o una pregunta que nos hacemos, entonces, la hipótesis nuestra puede ser, nosotros podemos afirmar, decir que, que mediante la examinación, la examinación del precipitado de la orina, de mujeres con cáncer, es posible establecer un método diagnóstico, esa es nuestra hipótesis, o podemos decir, que será posible determinar, la utilidad diagnóstica de, de, de la orina, como para, 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 para ayudar al diagnóstico del cáncer, del cerviz, esa, que puede ser nuestra hipótesis, además de esto, nosotros vamos a detectar las variables, entonces las variables, pues pueden, nosotros vamos a, las variables van a ser, edad, edad de inicio de relaciones sexuales, número de compañeros sexuales, número de embarazos, fecha de última citología, resultados de última citología, antecedentes familiares de, de, de cáncer, antecedentes de enfermedades venéreas en la, en la, en la, en la paciente, antecedentes de enfermedades venéreas en, en, en el compañero o en los compañeros, pruebas previas de, en el espíritus de papiloma humano, bueno, esas son variables, que nosotros podemos, desde estas, las vamos a definir conceptualmente, hacemos un listado de variables, y vamos a colocar la definición, en, entonces, se usa una tablita, en la tablita, colocamos variable, definición, y, y, conceptual y definición operativa, la variable, esa definición conceptual, entonces, es decir, edad, años cumplidos, al momento de, de ingresar en el estudio, sí, compañeros sexuales, entonces, personas con las que ha, he tenido relaciones sexuales, a lo largo de su vida, positividad, bueno, de una prueba, para, en realidad, de transmisión pensante, una prueba, como, de DREL para sífilis, papiloma humano, gonorrea, podemos colocar ahí, conceptamente, esa definición, y luego vamos a, de, definir la operativa, de operaciones, entonces, van a ser, número de compañeros, número de pruebas, o prueba positiva, negativa, para, necesariamente la salita, para ir, adelantando, esta parte, de la metodología, listo, esto es tomado, de este libro, de Hernández, es un libro de, de, se llama, de la investigación, de la otra oxigencia, publicado en medio, ese es el paso 5, vamos al paso 6, es la selección, de diseño, apropiado de investigación, enseñar, experimentalmente, pre-experimentalmente, o así experimentalmente, si es un diseño, no es experimental, en el paso 6, seleccionamos el diseño, en el caso nuestro, pues va a ser un diseño, de, que se, constituye, bajo, la, la prueba de una prueba, y el estudio de un estudio, es un capítulo, dentro de la metodología, pero, dentro de ese capítulo, solo vamos a, a hacer el estudio, o vamos a hacer la prueba de una prueba, porque, las pruebas diagnósticas, tenemos que, determinar su, su nivel de sensibilidad, de especificidad, y su capacidad, para determinar, eh, verdaderos positivos, y verdaderos negativos, de su valor positivo, y su valor positivo negativo, entonces, en este caso, que es de la idea, que se me ocurrió, ahora que estábamos conversando, entonces, ese sería, eh, diseño metodológico, apropiado, eh, para, para esto, y, pues, tenemos que determinar ya, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a hacer, una prueba, molecular, si vamos a, 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 antígenos, eh, eh, del virus, eh, del papiloma humano, eh, que se entera en, en esta muestra de orina, eh, o, si vamos a detectar, eh, por biología molecular, vamos a detectar los acioniclédicos, eh, del virus, eh, o, si lo vamos a hacer, a través de, de pruebas inmunológicas, es decir, si vamos a hacer, un, un, un elisa de, de captura, en el que, eh, vamos a usar unos anticuerpos específicos, contra algunas proteínas del virus, o algunas proteínas, eh, o génicas, que se puedan expresar, y las vamos a, a capturar mediante, eh, un anticuerpo, monoclonal, coleccional específico, pues mire, todo eso, eh, es necesario, en este paso 6, de diseñar, eh, eh, apropiadamente, pues, el diseño que nos, que nos va a ayudar a resolver nuestra, nuestra hipótesis de investigación, nuestro plano de investigación, para poder llevar, eh, adelante, el diseño que nos, el diseño que nos va a ayudar a hacer. Luego viene el paso 7, la selección de la muestra, entonces vamos a ver con cuántos individuos vamos a trabajar, o se vamos a trabajar con el inverso, o si vamos a extraer una muestra, eh, aquí hay un, un ejemplo, siempre, pues, que ilustra muy bien, lo que, por lo que se trata, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros, eh, tenemos una empresa de bombillos, que fabrica, y vende bombillos, entonces, pues, esas empresas que fabrican, vende bombillos, les toca hacerle la prueba al universo, al 100% de los bombillos que fabrican, ¿sí? Entonces, fabrican un bombillo, y lo tienen que probar a ver si prende o no prende, entonces, en este caso, no hay muestre, en este caso, se trabaja sobre el universo. Y lo otro, es, las muestras, entonces, imagínense que, ahora no tenemos una fábrica de bombillos, en lo que, nosotros tenemos una fábrica, de, de terichas, de fósforos, de fósforos, eh, entonces, imagínense en el ataque, que nosotros tengamos que hacer, igual que la fábrica de bombillos, la prueba a todos los fósforos que, que, que producimos, pues, no, no vamos a tener que, al final nada que vender, todos los fósforos, los que uno piensa es decir, efectivamente, sí funcionan, eh, pero no tenemos que vender, entonces, esos son como los estreos, entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede en vida real? Todos tenemos, son fábricas de, de, de terichas, de fósforos, entonces, nos toca hacer un muestreo, y hay dos tipos de muestreo, básicamente, hay un muestreo, eh, hay un muestreo, eh, eh, que, que es un, un muestreo, eh, eh, que se hace, buscando por unas matemáticas, ¿sí? eh, este, este tipo, eh, de muestreo, eh, pues, yo, determinó, eh, el número de individuos, que voy a, a, a estudiar, una población, a partir de, conocer la, la incidencia de la enfermedad, entonces, si hay enfermedades muy raras, en una población, eh, pues, va a tener que tomar muchas muestras, porque si la enfermedad es rara, pues, va a ser muy difícil, eh, eh, igual, si la enfermedad es muy frecuente, eh, pues, van a entrar, más bien, un poco número de casos, entonces, hay una fórmula, eh, de, de, de un muestreo, eh, pues, usando fórmula matemática, que uno va a decir, considerando esa, esa prevalencia, o presidencia de la enfermedad en la población, y considerando, eh, los errores tipo alto, los errores tipo beta, eh, entonces, me va a dar, eh, bueno, y obviamente, la población, me va a dar una, una n, minúscula, para tomar, entonces, eh, este muestreo probabilístico, eh, me va a dar, eh, hay una, hay un número mágico, que es el 10.000, cuando las poblaciones, eh, son mayores o iguales a 10.000, eh, se consideran infinitas, entonces, por decir algo, si yo voy a hacer un estudio, eh, en, en el departamento del Quindío, el que tiene cerca de, de, cuatrocientos, treinta mil habitantes, pues no tengo que estudiar un cuadro en 60.000, sino que, en el muestreo me da, eh, como les, como les digo ya, trescientos y pico mil son, eh, es un minuto porque es mayor que 10.000, es como una cifra, más o menos, de, eh, de quinientas muestras, eh, y, y, que es en nuestro probabilismo. Y después, yo voy a hacer una asignación aleatoria de los impuestos a tomar, pero bueno, eso, que es el muestreo, eh, eso es una cosa que se ve en, en, en lo estadístico. Pero siempre estoy comentando que, qué tipo de muestreo existe. Existe un muestreo probabilístico, eh, de una forma matemática. y ya también, eh, hay un muestreo no probabilístico. Ese muestreo no probabilístico, eh, normalmente, eh, es condicionado. Es decir, uno hace un muestreo condicionado a qué? A sus limitaciones de tiempo y recursos. Entonces, por ejemplo, digo, no, es que yo no puedo estudiar, eh, todas las personas. Yo, yo tengo para estudiar en personas. Entonces, eh, mi muestra, van a ser cien personas. Sí, van a ser cien mujeres, eh, que, que se quieran a hacer la muestra, quieran, quieran donar la, la orina, eh, para, para hacer el examen. Pero, esas mujeres, ojo que, que me están dando la orina, pero también, esas mujeres, pues me va a tocar hacerles, la hiposcopia, me toca hacerles citología, eh, y, y me toca, eh, procesar esa, esa citología, eh, en búsqueda de, de, de hallazgos que, que me indiquen la presencia o no, de, de, de la neoplasia intracial. Eh, y esas mismas muestras, eh, les voy a hacer la, la nueva prueba de diagnóstica, pues porque mi gol estándar, mi prueba de oro, va a ser la, la prueba que, que se ha usado toda la vida, que es la prueba de papá en el colado. Entonces, pero yo digo, no, no me alcanza, eh, el recurso, para más de cien pacientes. Entonces, ya lo dije, que es condicionado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el muestredo probabilístico y el probabilístico? Miren, que cuando uno hace un muestredo probabilístico, es decir, con la fórmula que les digo, uno, cuando termina el estudio, y hacen los datos, uno puede hacer diferencias de esos resultados que obtuvo, con el muestredo probabilístico, al universo, a toda la población. Es decir, si yo, eh, hice un muestredo para el departamento del Quindí, y me dio que tenía que tomar 500, eh, 500 personas, y hice, luego, la, la asignación porcentual a cada uno de los sitios, de acuerdo a, a, a la población que tiene cada uno de ellos, y con esas muestras, y luego, sumé todo esto. Cuando yo termino el estudio, puedo inferir, puedo inferir, puedo decir, por ejemplo, que, eh, si fuera un estudio para, para COVID, es decir, yo quisiera hacer una prevalencia de anticuerpos para COVID, eso es de que yo he tomado esos, esos, 430 personas del departamento, y al final me, me da el resultado que la, pero prevalencia, eh, de anticuerpos tipo, dije, para el virus de, de COVID-19, fue del 5%, yo digo eso, que para el departamento del Quindío, la, la seroprevalencia, de, de anticuerpos, de IgG, es de que los, entre el tratado 2, es del 5%, ¿por qué? Porque, el muestro probable, me permitía hacer eso, yo trabajo ahí con una, con una, con unos valores de confianza, mayores al 95%, o entre el 95 y el 99%, mientras, que si lo hiciera yo, si yo hiciera un muestro condicionado, no puedo hacer inferencias a la población, al universo, simplemente puedo decir, que las 100 personas que estudié, el 5%, me dieron positivas, para, para, para anticuerpos, IgG específicos, contra el virus de SARS-CoV-2, entonces, esa es la diferencia, que, que, que hay al final, entonces, por eso, yo debo pensar muy bien, ¿qué tipo, lo voy a hacer, para la selección, para la selección de una muestra? Entonces, es el caso 7, hay programas, estadísticos, que no hay nada, esto, hay un programa, de acceso gratuito, que se llama, el PININFO, que, eso, es, el programa, es de la Organización Mundial de la Salud, se descarga gratuito, entonces, hay que colocar ahí, el PININFO, descarga, y ahí uno le va a quedar, y lo van a bajar en su computador, y ahí hay una parte, que está lo de las, lo del cálculo de las muestras, y normalmente, ese PININFO, nos trae cálculos de muestras, con, con, con probabilísticas, eh, estudios, eh, descriptivos, eh, prospectivos, retrospectivos, para estudios de cohorte, entonces, hay diferentes, tipo de estudios, y diferentes muestras, que es el programa de los soportes, entonces, eh, allí pueden hacer eso, análisis, y también, pues, en la facultad hay personas, eh, especializadas en esta temática, como la, la doctora, la Lidiana Londoño, eh, la doctora Yalicia Nieto, que también, digamos, es una ciudad, que también está en la Universidad. Eh, ok, entonces, ese es el paso 7, el maestro, luego viene el paso otro, que es la recolección de los datos, entonces, tenemos que pensar en cómo vamos a recoger, entonces, tenemos que, elaborar un documento, eh, de recolección de datos, es decir, qué datos vamos a recoger, y cómo los vamos a, a procesar, entonces, elaboramos un instrumento de medición, y lo aplicamos, y, digamos que, en este caso, estos instrumentos, tipo encuesta, nosotros debemos calcular, eh, la validez y confiabilidad del instrumento de medición, antes de aplicarlo, es lo que llaman la prueba piloto, entonces, tenemos que hacer un periodo, para ver si las personas entienden las preguntas que estamos haciendo, las respuestas que nosotros esperamos que den, de acuerdo a la, a la, a la pregunta, vemos cuánto se demora una persona respondiendo esa pregunta, si sus preguntas son claras, si son contizas, eh, y si no, pues, la función de esta validación, con la prueba piloto, vamos haciendo los ajustes necesarios para este instrumento, también vamos a, a, a pensar en cómo vamos a codificar los datos, vamos a, hacer esa codificación de, 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 de los datos, que, le estamos obteniendo, y, eh, vamos a, a, a hacer entonces, eh, a crear un activo que, que contenga los datos, entonces, hacemos una tableta de Excel, entonces, vamos a, vamos a organizar los datos así, y, queremos tener esa tableta antes de empezar el estudio, porque, o si no, después nos llenamos de datos, y nos vamos a enloquecer, y nos vamos a, 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 a esta información. Bueno, luego viene el paso nueve, que es el plan de análisis de los datos, entonces, nos toca, definir las cosas, estas, que vamos a utilizar, que son formas apropiadas, eh, elaboramos el plan de análisis, y, eh, realizamos los análisis, pues, no es que hayamos recorrido, ya después, eh, de esto, eh, va la, la ejecución, la, la presentación de los resultados, que tenemos que elaborar el reporte de investigación, y presentar el reporte de investigación, bien sea, en congresos, en simposios, en, en revistas científicas, en páginas, en blogs, etc. y, este no es el final, lo que estamos haciendo, es generando nuevos conocimientos, pero, aquí, volvemos al principio, entonces, se generan nuevas ideas de investigación, y, se cierra el círculo, y volvemos, entonces, al paso uno, con una idea de investigación, y, llegamos, entonces, a esa, a esa, el círculo virtuoso, que es la investigación, que es, al final, de un proyecto de investigación, no, pues, realmente, tiene más preguntas, que las que se hizo inicialmente, es decir, puede responder, básicamente, la pregunta que tenía, pero, le aparecen nuevas, nuevas preguntas. ¿Alguna intervención, aquí, a esta altura, al partido? Sí, ¿los escucho? Yo estoy solo, esto me parece. No, aquí estamos. Ah, bueno, entonces, eh, algún comentario, alguien que quiera comentar, una idea, una idea de investigación, que se le haya ocurrido, que quiera de pronto, que quiera de pronto, están como muy tímidos, bueno, entonces, vamos seguido, a conversar, sobre la idea de investigación, entonces, este es el primer paso, el primer paso, el primer paso, de una investigación, es la idea de investigación, esto es lo que, inicia un proyecto, entonces, primero hay que concibir, la idea de investigación, de la investigación, la idea, ¿me pasa algo con, la presentación, no es que, la mitad, ok, entonces, las investigaciones, se inician en ideas, esa idea, que, que comenzamos a trabajar, hace un rato, desde una clase, de una orina, eso inicia una investigación, por ahí, puede empezar una investigación, ya les voy a contar, entonces, ¿dónde están las fuentes, para una idea de investigación? En muchas partes, miren, en experiencias individuales, en experiencias materiales, en los escritos, de libros, de revistas, en periódicos, en tesis de, de, de maestría, doctorados, o treinados, que uno lea, las teorías, uno puede encontrar vacíos, en las teorías, uno puede ser una teoría, y para eso, lo ocurre una idea de investigación, descubrimientos, productos de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias, presentimientos, vamos a empezar, con algunos ejemplos, les voy a, por ejemplo, que, me sucedió, hace, unos años, exactamente, en el año, 2001, nosotros estuvimos, en un congreso, en un congreso, de enfermedad infección, en Popayán, y, estuvimos, en un, en un, en un impuesto, sobre antihilítico resistencia, y después de esto, pues yo dije, esto es un problema muy serio, y es que un problema tan serio, misterio de estudiantes, que, que en este momento, ese es uno de los retos del milenio, dentro de los retos del milenio, está, está, en el antihilítico resistencia, y tenemos que pensar, qué vamos a hacer, porque, los antihilíticos, prácticamente, se nos acabaron, y nos han sacado nuevos, los microorganismos, y hay microorganismos, que, en un espectro, eh, extendido de resistencia, a todos los antihilíticos, y, van a estar, de superman, entonces, después de, de ese impuesto, yo me vine para acá, para la universidad, muy preocupado, por esto, y, y yo tenía unos estudiantes, de medicina, eh, que trabajaban conmigo, éramos como un semillerito, cuando aún existen los semilleros, digamos que, éramos semilleritos, y, entonces, yo les dije, muchachos, tenemos que pensar, que vamos a hacer, un mundo sin antibióticos, tenemos que pensar, en qué soluciones, vamos a sacar, entonces, ahí está, entre dos muchachos, estaba, este hermano, Alberto Treches, que ya fue el médico, otro doctor, y todo, y estaba, Andrés Felipe, otro, otro estudiante, en ese entonces, ahora, ya está, haciendo, una especialización, en cirugía, de, de, de tórax, en Alemania, y entonces, pues les dejé, se comenzaron a tirar, un muchachos, y después, para la casa, y al otro día, el padre Felipe, me dijo, doctor, doctor, ¿qué es la solución? Yo le dije, sí, ¿qué pasa, doctor? Resulta que, yo anoche, en un documental, en un archivo, vi que, eh, se están usando, por ejemplo, las larvas, de una mosca, eh, para colocarlas, en las heridas, de las personas, que tienen heridas, contaminadas por bacterias, que son resistentes, a todos los antibióticos, y esas larvas, llegan, y se comen, las bacterias, y, y, y limpian el tejido, y el tejido, se san, y, ah, ¿cómo así, Felipe? ¿cómo se llama la, la mosca? No, 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 no sé, lo nuevo, mamá, era, con tan buena, es suerte, que, esa noche, yo, yo vine para la casa, y, por lo que el canal, repitieron el documental, y entonces, pues, tomé atenta nota, y la, y la mosca, se llama, Lucilia, el otro día, llegué, le dije, muchachos, buenas noticias, pues, dije que, tenemos el nombre de la mosca, entonces, esta, esta, y nos pusimos a estudiar sobre la mosca, y, pues, estudiar, estudiar, aprendimos la mosca, la capturamos, la, la construyamos en el laboratorio, y, hicimos reproducción en el laboratorio, y, comenzamos a observar muchas cosas, y, una vez, eh, yo cubrí una larva de esas, y la coloque sobre una caja de petri, que había sembrado con, con bacterias de colo, y, yo estaba lleno de colo, estaba, estaba, estaba directamente, eh, opaco, y coloqué la larva, y me puse a mirarla al microscopio, en un estereoscopio, me puse a ver, se ve que por donde pasaba la larva, limpiabas, todo, toda esa, toda esa placa del cultivo, quedaba transparente, y esa larva no se moría, entonces, dije, ¿qué será lo que pasa? Entonces, nos pusimos a, a discutir entre nosotros, con los hermanos, con Felipe, con, con, con otros muchachos del grupo, y, y entonces nos pusimos a estudiar, a buscar una parte de la explicación, ¿qué será lo que produce? Y entonces, encontramos que, eh, los insectos tienen, unas sustancias que se llaman, pérdidos, eh, católicos, microbianos, y entonces, ¿qué es lo que se llama? Ah, no hay internet, aló, muchachos, ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, sí, sí tengo internet, gracias, no es que mi esposa, está, está, está dando clases, y se le tiene internet aquí en la casa. Listo, entonces, no, no hemos perdido el hilo, ¿no es cierto? No señor. Listo, entonces, eh, digamos a eso, que, que existían en los insectos, un grupo de, 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 unas secuencias de amenazos muy pequeñas, entre 20 a, a 50 milagos, eran activas contra esos microorganismos, entonces, de allí, nos salió la idea, entonces, eh, será que, que, esta, esta larva, esta mosca, produce esos efectos, esa fue la idea, será que, esos efectos, católicos, y eso es lo que matan al partido, listo, hasta ahí fue una idea, nos pusimos a, a buscar, a estudiar, y eso dejamos, no había nada, no había nada, nada de efectos, nada de nada, pero nos pusimos, a hacer una revisión, de literatura, y encontramos, que existían, eh, varios, eh, insectos, y como la, 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 de la, de la, de la, de la, de la mariposa, de la seda, la, la, la escropia, eh, que, que se le han descubierto muchos pechos, y va a, a los, que es la mosca esa de la fruta, la mosca, la chiquitica de ojos rojitos, que cuando hay un marano por ahí maduro, o unas uvas, aparece, entonces comenzamos a ver, que, que habían, que habían varios insectos, de varios insectos, y nos dijimos, pues puede ser posible, que, que esta mosca lo tenga, y entonces nos pusimos, a mirar, que, que se habían hecho, como lo habían hecho, y vimos que habían, pues, necesitos como, 50, 60 pechos de estos, y hicimos un, un alineamiento, de, de las secuencias, de escritas, de todos esos pechos, y vimos que tenían en común, y, y nos dedicamos a trabajar, con una, con una familia de esos pechos, que son las secroclinas, y hicimos el alineamiento, y después hicimos ese alineamiento, y sacamos como un, pecho, o consenso, sacamos una secuencia, consenso, es decir, de los, pechos, de los aminoácidos, que más se repetían, en esos pechos, que se han descrito, sacamos ese consenso, y a partir de ese consenso, entonces, luego lo pasamos, de ácido nucleico, lo pasamos a, 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 a bases nucleotéricas, ¿sí? Lo pasamos a, a, a citocina, anina, vanina, anina, bueno, así, porque, cada aminoácido, es un triplete, y pasamos eso, y, con programas, esta, en cromáticos, elaboramos unos, unos jugadores, y, para entonces, la estrategia nuestra, pues, era coger, esas larvas, de, de la mosca, eh, sacarles el, el ADN, y, a partir del ADN, de esas, de esas larvas, pues, hacer un, un PCR, y, y mirar, si podemos amplificar el gen, de una, de una tecropina, pues, con esos, con esos, con esos, con esos, primer, que habíamos hecho, y los hicimos, con una, con una tecropina, que son primer, regenerados, no es que sean ambiciosos, no es que metan droganos, los degenerados, porque, porque uno coloca, unos, unos aminoácidos, perdón, unas bases, que puedan codificar muchos, aminoácidos, eso es lo que llaman, de generamiento, eh, están un poquito más costosos, pero digamos, para cuando uno está, empezando a una búsqueda, y mejorarse los degenerados, entonces empezamos a hacer, eh, pruebas de, de PCR, eh, en los, eh, a partir del ADN de las larvas, hicimos mucho, hasta que logramos amplificar, una banda, de, de, a partir de este ADN, usando estos, estos codos de primer, de generados, después de esto, entonces, dijimos, eh, la que es así, esa banda, si será de, 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 de tropina, claro, que estamos buscando antes, para salir de dudas, cogimos esa, eso que llaman, aplicado, y lo mandamos a la secuenciar, la muda, a una empresa, que nos hiciera el secuenciamiento, de esas bandas, que llaman, aplicado, y, oh, sorpresa, sí, pero si está, cuando nos mandaron la secuencia, ponemos la secuencia, y le hicimos unos análisis, de Blas, y cogimos la secuencia, la comparamos, la tiramos, para que llegara eso, a qué se parecía, y efectivamente, eh, parecía a secropinas, y, y, y eran secropinas, entonces, así, descubrimos, eh, por primera vez, una, pues en el mundo, un petio de defensa, de la familia de secropinas, y en esas larvas, de, de la mosca, eh, Lucilia Cericata, es una mosca que está en todo el mundo, pero nosotros, de esa conversación, y con, con un muchacho, un directo, lo que, lo que sucedió, entonces, después de que tuvimos, eh, ya la certeza, de ese, de esa, de que esa secuencia era, entonces, eh, hicimos dos cosas, la primera, pasamos eso nuevamente a aminoácidos, y ya teníamos, eh, ese petio, y con ese petio, entonces, lo mandamos a sintetizar, eh, químicamente, y ya teníamos el petio, y comenzamos a hacer pruebas, de si él era activo, o no, con las bacterias, eh, que, que, que atacan a la humana, y comenzamos a observar, que, que sí, que era, que, que mataba bacterias, y, y nos metimos con bacterias, muy, 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 peligrosos, y resulta que ese petio los mataba, eh, y, se nos dio por, eh, rehabilitar muy bien estos petios, que ellos tenían buena actividad, pero no muy buena actividad, y, y vimos que le hacía faltar los cuatro aminoácidos, en el inicio, que tenían otros petios, que decidimos colocarse, y se hizo un, un proceso que se llama mutagenesis de la higina, y por las mutagenesis, logramos meterle esos petios, y, eh, esos aminoácidos al petio, y resulta, mutagenesis y mutagenesis, que cuando hicimos eso, la actividad antihilrogiana de ese petio, eh, se, se hizo mucho más fuerte, es decir, de, de, aumentó potencia entre 10 a 100 veces, y, pues, eso fue una cosa maravillosa, y, entonces ya con esto, luego, eh, cogimos esa secuencia genética, y, y la cronamos en un vector de expresión, y luego trasfectamos bacterias, y ya teníamos entonces, eh, además de un petio sintético, teníamos un petio recombinante, que producían estas bacterias en el laboratorio, y, eh, logramos inducir, que produjera el petio, publicitamos, y, decíamos, y nos resultó con muy buena actividad, y, entonces, sufrió eso, de una conversación, y, ¿en qué terminó eso? En una catena, entonces, eh, todo esto, eh, que fue el trabajo de, de doctorado de Germán Arresto Telles, un médico, de la facultad nuestra, y un también doctor regresado del programa nuestro, doctorado, ese fue su trabajo de doctorado, todo esto que les he contado, son años de trabajo, y, y todo a partir de una, de una conversación, eh, de allí, pues, hay muchas más cosas, que no les puedo contar ahora, pues, porque ya se me ha acabado el tiempo, eh, pero simplemente, otra, otra, otra fuente de inspiración, otra vez, viendo un video, de estos gran videos, donde salían los animales más peligrosos, que ellos, que son los animales, que son los toques, que salían los animales más, más venenosos del mundo, y en los animales más venenosos, eh, aparecía, eh, la, la larva, eh, o la, o la, o la bruga de la, de la mariposa, eh, eh, de la mariposa monarca, y entonces, eh, les voy a dejar esa historia para, para luego, pero, eh, también es una historia muy bonita, pero esa historia sí está sin terminar, eh, cuando alguno de ustedes en algún momento se anima a terminar. Entonces, eh, esa es la, la idea de, de, de la, la idea de investigación, entonces, ¿cómo surgen las ideas? Donde se congregan los grupos de personas, restaurancias, hospitales, bancos, industrias, universidades, de observar campañas políticas, de educación, a leer una revista, a leer la televisión, a la estiracina, a hablar con otras personas, a recortar unas evidencias, de experiencias individuales, de experiencias materiales, de escritos, de teorías, de descubrimiento de productos de investigación, conversaciones personales, a un, de la vida. Entonces, las ideas iniciales son muy bajas, las valores iniciales, o sea, no les dé pena de mandar ni ideas, mándenme lo que ustedes tengan ahí en mente, lo que se les ocurra, que les dé a decirla, irla a tu lien, requiere analizarse toda esa mente para precisarla, se deben ubicar en un campo de conocimiento, consultar con especialistas, consultar bibliografía, para ir madurando, y es necesario luego conocer los antecedentes, de estudios e investigaciones previas, para investigar temas ya estudiados a fondo, con anterioridad, para estructurar formalmente la idea de investigación, para seleccionar la configuración de la clase abordada de investigación, investigaciones previas en temas, temas ya investigados, estructurados y organizados, temas ya investigados, menos estructurados y organizados con pocos escritos, temas con pocas investigaciones, temas investigados, que ahí es donde uno quisiera llegar, a ese mundo, los criterios para generar una idea de investigación, entonces, las buenas ideas de investigación, indica aliento a un investigador, las buenas ideas de investigación, no son necesariamente nuevas, pero son novedosas, y las buenas ideas de investigación, pueden servir para elaborar teorías, y solucionar problemas. Entonces, bueno, estas son ideas de investigación, determinadas actitudes de estudiantes, de quinto a sexto, de la educación básica, de la influencia del ambiente y la salud, establecer causas de intentos de suicidio en jóvenes, empleados y educados, son sólidas de investigación, caracterizando en el otro, a poder un departamento, que hay un aspecto educativo, familiar y laboral, entonces, son ideas, lo que yo tenía para ustedes, sobre la idea de investigación, entonces, ahora, como les decía, la tarea para ustedes, es mandarme la idea de investigación, porque eso es lo que vamos a comenzar a trabajar, porque vamos a empezar a trabajar en este curso, entonces, necesito de ustedes el apoyo en la generación de estas ideas de investigación. Entonces, bueno, muchas gracias, escucho inquietudes o preguntas, o con usted, o con usted, por favor. Doctor, ¿será que usted nos puede regalar un momento a mi grupo y a mí? ¿Cuánto es un momento, señorita? No, para comentarle solamente una idea que tenemos, o le escribimos un correo. No, no, por eso, es que yo tengo una reunión, ahorita es cuatro, me he dicho ya, pero si son tres minutos, cinco minutos. Ah, sí, sí, no, no se demora. Sí, claro que sí, entonces, esperemos un momento, que los demás, que los demás, pregúnten, por favor, por la intervención. Gracias.